Hoy en el Anonymous 503, Nayib Bukele debe eliminar el Bitcoin Siegfriedo Reyes, el próximo presidente, Mauricio Funes y Marleni Funes se pasan de ridículos, nueva ley para los animales, es imagen el canal más peludo del Salvador Anonymous 503, que comience el juego. Y mirándote a los ojos, no ni merga, su pregunta es bastante vulgar, respeto, respetuoso, para negociar absolutamente nada. Diputada Villatoro. Muy bien, en este día tenemos mucha información, pero bien peluda de qué hablar, y aquí les dejo los respectivos saludos para este peludo video. Y como les digo siempre, se me amarran bien esa tanga y démole con todo. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Muy bien, en primer lugar, el Fondo Monetario Internacional pidió urgentemente y para ayer que Nayib Bukele elimine la ley Bitcoin, porque si no, van a dejar de enviar dinero gratis al país. Y de gratis me refiero a que el país se les tiene que poner de rodillas y entregarles el 50% de todo lo que tenemos. O sea, no dan una justificación real del por qué debe ser eliminada esta ley, y los mismos de siempre reaccionaron de esta forma. Villalona relaciona este punto con las compras de Bitcoin con fondos públicos. Andar especulando con una moneda, comprando, una moneda que sube, que baja, es muy riesgoso, pero no es dinero del presidente de la República, es dinero del pueblo. Cuando baja se pierde y cuando sube se gana. Pero eso es una lotería o un casino, y el pueblo no está para casino, las finanzas públicas no son para hacer casino. Eso debería parar. Yo creo que aquí está planteada la necesidad de que se elimine la ley, y que se vuelva a la normalidad con esto, y que el gobierno haga un manejo responsable de los recursos y trampare. Sí señores, con Mauricio Funes y el nuégado, nuestro dinero nunca se fue para el casino, y salió la ley de residuos a decir que cuando Nayib Bukele deje de ser el presidente, se va a quedar con los bitcoins que compró, y que con los anteriores gobiernos, el dinero que sobraba de nuestros impuestos, los de arena y el FMLN, lo dejaban ahí para el pueblo. Es que se está usando el dinero público, y especialmente se está usando la deuda, que ya es bastante grave, para comprar bitcoins. Y para tener una, creo yo, parece ser una reserva de bitcoins, pero no hay una explicación de cómo se piensa utilizar esto para beneficiar al país. Cuando él ya no sea presidente, ¿de quién van a hacer esos bitcoins? ¿Va a ser de él? ¿Va a ser de la presidencia? ¿Va a ser del Ministerio de Hacienda? Es decir, eso no está regulado en la ley. Chao, oílo, como digo. Y este señor salió a confirmar lo que les acabo de mencionar, y es que el FMI tenía condicionado a nuestro país, y si ellos les prestaban dinero a nuestro país, El Salvador tenía que dejar varias cosas en el olvido. O sea, como quien dice, si alguien te presta dinero, tienes que dejar de trabajar. O sea, ¿es una ayuda o un conformismo? Si estuviéramos en otro contexto, yo creo que habrían sectores que le aplaudirían, que digamos, se plantara, ¿verdad?, frente al FMI, porque al final de cuentas, digamos, el FMI y otras agencias multilaterales tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido en el país, en tanto condicionaron ayudas a la implementación de medidas de corte neoliberal en los 90. Buena parte de la ayuda que ayuda, entre comillas, y una profundización de la exclusión, la desigualdad, eso ocurre en los 90, eso fue caldo de cultivo, fue contexto favorable para el desarrollo de las pandillas, o sea, varios de los problemas que hoy tenemos tienen que ver con los condicionamientos que pusieron estas instituciones. Esto ya es demasiado. Y algo ridículo que salió a decir este mismo señor, fue que El Salvador tenía que ser el cuarto, quinto o décimo en hacer las cosas, y tenemos que esperar que Estados Unidos, México o Nicaragua tomen la iniciativa primero para cambiar este mundo, y que El Salvador debe esperar las sobras como en los años de Arena y el FMLN. En el país circule una moneda, digámoslo así, que compite con la moneda que defiende el fondo, digamos, ahí hay una disputa que es más de carácter global, y nosotros estamos como en la punta ahí, como queriendo ser los héroes de algo que digo yo, ¿verdad? Podría haberse adoptado cuando ya otros países en la región lo tienen, pero no El Salvador el solito, ¿verdad? Yo creo que es como un desgaste innecesario para... Chao, oilo, como digo. Y en otras pendejadas salió el cerote de Sigfrido Reyes a decir que a él lo atacaban de todos lados, y que por su popularidad eran capaces de darle en la nuca, porque según ese cerote él tenía todo lo necesario para ser el presidente de este país, y que en el 2019 Nayib Bukele ni de chiste hubiera ganado. Yo defendí la constitución, ustedes recordarán aquella lucha que tuvimos frente a los magistrados representantes de la oligarquía y del imperio, que desde el primer momento se dedicaron a atacar y a sabotear la gestión de los gobiernos del FMLN, tanto el gobierno que presidió Mauricio Funes como del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Entonces eso me convirtió en un objetivo predilecto de la derecha, en un objetivo que ellos buscaban de cualquier manera neutralizar. Hubo quienes incluso llegaron a sostener, bueno, este es un potencial candidato presidencial del FMLN, hay que matar ahorita, antes de que se vuelva demasiado popular. Hasta de eso ha habido en esta conspiración. ¡Un pendejo! ¡Un pendejo! Pero recordemos que cuando ese maje estaba en el país, las personas lo trataban con mucho respeto, cuando se lo encontraban en las calles, y ese maje con todo respeto le respondía a las personas como un completo caballero, y en pocas palabras de esta manera se quería ganar el voto de la gente. Entonces eso me convirtió en un objetivo predilecto de la derecha, en un objetivo que ellos buscaban de cualquier manera neutralizar. Hubo quienes incluso llegaron a sostener, bueno, este es un potencial candidato presidencial del FMLN. Don Cifrido, no se amañó, hombre ladrón, guerrillero desgraciado. Pobre igual a la puta. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y hablando de cerote, salió el maje de Funes a criticar a Nayib Bukele. O sea, qué raro, Mauricio Funes criticando a Nayib Bukele. Eso no se ve todos los días. Y lo más pelado es que ese maje está tan traumado con Nayib Bukele que es capaz de criticar a su hija de tres años. O sea, a ese maje se le fundió la mollera. En este avión únicamente viajaban él, su esposa Gabriela, su hija Laila, que no sé para qué la llevó, porque que va a ser una niña de menos de dos años en una misión oficial, pero bueno, su hija Laila, que no sé para qué la llevó, porque que va a ser una niña de menos de dos años en una misión oficial, pero bueno. Y hablando de mollera sumida, salió este cerote a criticar a Nayib Bukele en su viaje por Turquía. Y según esa copia barata de Mauricio Funes, al presidente Bukele lo han tratado peor que al profesor Nuegado y que al Nuegado Cerote se juntaba con los dioses, reyes y los celestiales importantes de todas las galaxias. Bueno señores, como ya todos sabemos, el presidente corrupto, el gerente de El Salvador, se encuentra en un viaje de placer y de negocios por Ankara. Y por supuesto, siempre viajando en jet privado, despilfarrando a todas anchas los impuestos del pueblo salvadoreño en un momento que el país está en grandes, graves crisis. Como dice el dicho, que de lo que siembras cosechas, está cosechando lo que ha sembrado, ya que el corrupto o doncerote no fue recibido por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y en todo momento fue tratado como un inferior y no como un diplomático. No fue tratado como presidente, sino como un miembro inferior a lo que tendría que representar. Yo creo que ni al profe lo llegaron a tratar nunca. Y en otras tonterías salió la Marlene Funes a decir que este gobierno no se está preocupando por la salud de los animales del zoológico, y que si el FMLN tuviera en el poder dejaría a ese zoológico de primer mundo. Y de la ley de la protección animal hablaremos más adelante. A mí me gustaría que fueran a ver la situación de cómo está el zoológico nacional de El Salvador después de que el oficialismo nos prometió que iba a ser una reserva natural protegida y que iban a ir a dar los animales que habían ahí. Bueno, y hoy nos damos cuenta que en realidad está deplorable la situación de los animales. No podemos ser hipócritas diciendo que protegemos a los animales cuando no hacemos nada por protegerlos. Y si recordarán, esa señora se pasó de ridícula cuando en fin de año se puso a comprar cohetes y la señora vendedora le iba a hacer precio. Y como sabemos, esos mages son unos completos matemáticos y fueron capaces de decir que ellos serían los próximos ministros de Hacienda. Y les mencioné aquel video porque esa señora lo volvió a mencionar y como sabemos, Walter Alemán fue el que viralizó ese video y según veo, esa señora aún no se ha dado cuenta del error. Y según esa señora, nosotros estábamos criticando y burlándonos del dinero de ella. O sea, necesita otros meses más para entender el chiste. Incluso diputados me hicieron viral un video porque yo me equivoqué, no escuché cuando una señora me estaba vendiendo pólvora, pero era mi dinero, yo me equivoqué, ¿verdad? Era mi dinero. Si la caja valía 10 dólares y yo se la quería comprar en 15 o en 20 dólares, era mi dinero. Y hablando del FMLN, salió el maje de Tortuga Ninja a decir que a él no le afecta que todos los alcaldes del FMLN se estén yendo de ese partido porque ellos tienen mucho personal todavía, pero dicen por ahí que al FMLN ya no le queda ningún alcalde vigente en este país. Aquellos que ya no se sientan bien en el frente, lógicamente tienen el derecho a ya no estarlo, pero nosotros vamos a seguir trabajando porque el FMLN siga representando una esperanza para el país. Aquellos que ya no se sientan bien en el frente, lógicamente tienen el derecho a ya no estarlo, pero nosotros vamos a seguir trabajando. A llorar con tu mamá. Ya hablando de eso, salió este video de un ex candidato del PDC a decir que las personas deben buscar la información del Bitcoin o de no sé qué en internet, pero lo que molestó a la gente fue cuando ese maje salió a decir que como ya no estamos en campaña, ya no tiene motivos para engañar a la gente. Las criptogranjas, las granjas en las que se minaba Bitcoin, a pesar de que si vayan a buscarlo en Google para que vean que no le estoy dando paja, de todas maneras ya no están en campaña, no tengo por qué darles paja. Y en el caso de la protección de los animales, los diputados dictaron nuevos términos y nuevas sanciones a las personas que lleguen a maltratar a cualquier animal. Así que vamos a ver quiénes critican todo esto. Se desgarró la opción, con 76 huevos queda aprobada la ley en términos generales. Y sí señores, los areneros antes de dar los votos para esta ley salieron a decir que a ellos les importa más la salud de las personas irresponsables que la vida de los animales. O sea, sé que hay personas que sí necesitan salud y no tienen las fuerzas para hacerlo por su propia cuenta. Pero he visto a otras personas que sin mascarilla salen a las calles. Porque al parecer se está buscando más el bienestar animal que el bienestar humano frente a una de las crisis sanitarias más grandes que estamos viviendo como nación. Porque este parlamento tendría que estar legislando sobre la manera de cómo hacer que la población pueda acceder a pruebas de COVID en estos momentos en el que el Omicron tanto daño y tanta pena está causando. Porque al parecer este gobierno tan efectivo en el manejo de la pandemia que es más rápido para construir un hospital para perros que el Hospital Rosales que tanta necesidad le hace falta a este país. Y el diputado William Soriano se bajó los pantalones y se las dejó ir a los areneros que salieron a decir que El Salvador sería el último país en tener las vacunas. O sea, como siempre, dejando al país en último lugar. Así que dejen en los comentarios qué piensan de esta ahuevada. Darles que hace poco ellos tuvieron la oportunidad de trabajar fuerte de la mano del gobierno del presidente Nayib Bukele para poder atender antes que la pandemia llegara a este país. ¿Y qué hicieron los areneros? Nada. Negaron sus votos. Negaron sus votos. Si fuera por la bancada de Arena y el partido Arena, como dijo Margarita, que no sabemos dónde está, que El Salvador sería el último país de Latinoamérica que recibiría las vacunas. Bueno, hasta ellos tienen tres doce ya de vacunas. Bien vacunados están todos. Y eso es bueno, porque hemos protegido la vida de todos los salvadoreños independientemente de sus ideologías. Porque para eso trabaja el Estado salvadoreño, el gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y el diputado no se quedó callado y salió a decir que esta ley se está implementando para beneficiar a los gatos, perros, murciélagos, iguanas y también a los tacuacines. O sea, Norman Quijano puede volver al país. Porque desde ahora ya tiene suficientes garantías. Por eso me extraña bastante que vengan a esta hora a dar esos discursos un poco fuera de lugar. Pero volvamos al tema que nos atañe en este momento. Con la ley que estamos por aprobar, vamos a proteger a todos los animalitos por igual. Hasta los tacuacines vamos a proteger con esta ley. Y es bueno que ahora los areneros estén de acuerdo en proteger la vida de los animalitos. Porque en los ochentas ni siquiera respetaban la vida de los sacerdotes. Pero hoy sí quieren unirse. Y la primera dama salió a representar al país en la Expo 2022 celebrada en Qatar. Y sí señores, en mi perfil les dejé una imagen comparando a las dos primeras damas del país. Y como sabemos, el FMLN se siente representados por la Michi. Porque según esos magios, Gabriela de Bukele es una vergüenza. La bandera de El Salvador fue elevada en la Expo 2020 Dubái. La primera dama, Gabriela de Bukele, expuso al mundo todo el potencial que existe en nuestro país. Sí, somos un país pequeño, pero con mucha riqueza natural, histórica, gastronómica y cultural. El Salvador también tiene otra característica sorprendente. Estamos ubicados en el centro de América. Unimos América del Norte y América del Sur. Estamos ubicados en el corazón mismo del continente. Yo creo que por eso somos tan cálidos y apasionados con todo lo que hacemos. Este es un pequeño país que sueña con ser muy grande. Este país es El Salvador. El Salvador es uno de los países más pequeños del mundo, con tan solo 21.000 kilómetros cuadrados. Pero dentro de ese pequeño territorio tenemos cientos de volcanes, más de 30 lagos y lagunas, más de 300 kilómetros de hermosas playas. Aplausos, por favor. Y para culminar, en este día se está llevando a cabo la toma de posesión de Xiomara de Zelaya y la vicepresidenta de los Estados Unidos llegó con un ejército blindado hasta los calzones. Y si Nayib Bukele hubiera llegado de esta forma, ya saben cómo estarían los periódicos del mundo, ¿verdad? Vienen los carros blindados donde viene Kamala Harris. Viene a pie. Ella viene mañana. No, ella viene el 27 y el mismo 27 le va. Pero ahí viene la avanzada de Kamala Harris. Carros, bueno, aviones más pequeños. Le digo porque yo me he montado ese avión. Y si le empuja la seguridad y no se malece. Ese avión cae una vez por semana. No, cada, cada, creo que está cayendo cada 15 días porque ese mismo avión, o sea, ese mismo diseño de avión, el Galaxy C-105, trae toda la comida y todos los enseres, helicópteros y todo, lo de las tropas. Ah, sí, lo de las tropas. Vaya, vaya, hijo de tu puta madre. Sí, señores, escriban en los comentarios si creen que es urgente que se elimine la ley Bitcoin. Y sé que a mí me ha causado cierto descontento, pero no por la ley, sino porque el Bitcoin ha bajado mucho y para que vuelva a subir aún no sabemos cuándo va a pasar. Pero los del Fondo Monetario Internacional no dan verdaderos motivos. ¿Sí o no? Dime si lo digo. Dime si lo digo. Ahora sí, damas y caballeros, me despido. Espero estén pendientes en esta semana y también dejen en los comentarios que piensan de las tonterías que salió a decir Sigfrido Reyes y Mauricio Funes. Pobre igual a la puta. Pero con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto. El Anonymous 503 te invita a que te suscribas a este peludo canal y que actives la campana. Y si te gustó este video, te pido que por favor le regales un like y que lo compartas con tus amigos. Y recuerda también que si quieres apoyar el crecimiento de este canal, lo puedes hacer en las distintas plataformas que les dejaré en la descripción y también seguirme en mis redes sociales. Y con esto me despido y nos veremos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.